Este viernes 12 de junio el municipio de Sonzón conmemoró el Día Mundial en Contra del Trabajo Infantil. Fue así como durante la reunión de la Mesa de Infancia y Adolescencia fue abordado ese tema, el cual se ha venido acrecentando día tras día a nivel municipal. Tenemos un reporte de 49 niños que se encuentran trabajando y que han abandonado las aulas de clase. Con estos niños vamos a hacer un trabajo concreto, vamos a ir hasta las casas, los visitaremos, haremos un acompañamiento y trataremos de que los niños regresen a sus aulas escolares y desde la Comisaría de Familia un restablecimiento de derechos, es decir, que los niños tengan todos sus derechos garantizados para que no se les vulneren dichos derechos. En 2002, la Organización Internacional del Trabajo OIT declaró el 12 de junio como Día Internacional contra el Trabajo Infantil con el propósito de dar a conocer el alcance del problema y promover iniciativas para resolverlo, con la participación de los gobiernos, la empresa privada y la sociedad civil. El Ministerio del Trabajo dio un dato bastante alarmante, que aquí en Colombia 1.700.000 niños y niñas que deberían estar en el colegio están por fuera del colegio. Esto es bastante preocupante, porque es que los menores están para estudiar y para jugar. Ahora se tiene conocimiento de que muchos padres de familia están delegando la responsabilidad que a ellos les corresponde en los menores, o sea, que convierten a los menores en el soporte económico del hogar. Y esto los desmotiva y los lleva a desertar del colegio. Y un menor que no estudie es un menor que va a contribuir a la cadena de pobreza que estamos viviendo. La Organización Internacional del Trabajo exige a los Estados miembros reglamentar la edad mínima en la cual se puede empezar a trabajar, la cual no debe ser inferior a los 15 años de edad. La legislación colombiana dice que los menores pueden trabajar en ciertas actividades a partir de los 15 años, previo permiso del inspector de trabajo. Pero si uno mira la resolución 1677, ve que todas las actividades están prohibidas para los menores. Hoy por hoy simplemente se le está dando trabajo a menores de edad que hayan cumplido con la secundaria mientras ingresan a la universidad. Los empleadores que ocupen mano de obra de menores tienen la obligación de matricularlos en un centro educativo, y velar para que efectivamente esos niños cursen sus estudios, lo cual les garantizará poder acceder a una mejor calidad de vida.